String Karma Para Senda Producciones Luna, al verte en las noches Recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios Recuerdo su cuerpo De mi gran amor Luna, tú que la conoces Sabes de las noches Que juntos pasamos Ella entre mis brazos Me entregaba su amor Luna, al verte en las noches Solo puedo recordar a mi amada Ahora me pregunto ¿Dónde estará? Luna, dile que la quiero Ruegala que vuelva Dile que la espero Solito, muy triste Llorando por su amor No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? Sentimiento Vamos a ir Sentimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!